Música Vamos a poner el sabor, el sabor en esta noche Vamos y trabajemos y iniciemos hoy Música Música Todos los que se abren el sabor Por el scampi Amaritas, maigas, mootas, 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 mootas El chamaco, el pibito Los cerros, los guías Sus amigas sanas El buen alessi El salva rosa Y para el sabor Todos los que se abren el sabor Soled ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ogán, sí! ¡No, sí! Conzitos, los nervios Los cerros estaría en los cerros Los cerros estaría hoy Los cerros que se abren el miedo Los cerros que se arren annat El pierdes algo Los cerros que se abren Los cerros de los cerros Los cerros que todos los che academy Los cerros del barato Los cerros que inicio Los cerros que en elnioe Cancel Fumilus La segunda 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 Los impresionantes Entre los amores ¡Venga, mamá, Felicé! ¡Venga, mamá! ¡El azul de Polo! ¡Oh, vos siete papaditos! ¡El famoso de aquí en este écoles más! ¡Venga, mamá! ¡En la luna novinia México! ¡Un saludo! ¡Ale, ve, ve! ¡Sale! ¡El famoso de los gallos de la luna! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!